Antes de comenzar suscríbanse a mi canal con todo y campana o caer en la trituladora. Y no quiero caer en la trituladora porque odio la muerte. Espero que se hayan suscrito a mi canal con todo y campana. Porque caer en la trituladora. ¿Cómo va? Soy GreenLutger y les quiero hablar sobre los juegos más famosos de todo el universo. Que han vendido en todo el mercado. Así es, les hablo de Minecraft y Fortnite. Son juegos que han tenido mucho éxito hace unos años. Los juegas en tu consola o en tu computadora. No sé por qué Minecraft y Fortnite tienen mucha fama. Más que otras sagas de videojuegos que lograron vender o no. Minecrafty. Fortnite son los más vendidos de la historia. Hasta son juegos que han tenido millones de gameplays. Hay gameplays de Minecraft y Fortnite que son de los compas. De ManuCraft. De TestLayer360. De mi ídolo de Symfony. De Rayback con el Rey de Nintendo. Entre otros youtubers que juegan al Minecraft. Y al Fortnite. Nintendo con Mario y Kirby. Capcom con Mega Man y Street Fighter. Y Ubisoft con Rayman y Just Dance. Tienen mucho éxito. Pero Minecraft y Fortnite tienen mucho más éxito. Estos juegos son los que más vendieron en la historia del gaming. Vengan a dejar sus aícasos. Y comentar la frase. Los juegos más vendidos sin alguna duda. Para que suba más contenido weón a mi canal. Que el Espíritu Luchel los acompañe. Green Luchel se va y se me cuidan papus. El Espíritu Luchel se va y 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 se va.